Feria Internacional de Brujería de San Joan de las Fones Vuelve una nueva edición de la Feria Internacional de Brujería de San Joan de las Fones Charlas, talleres, rituales, concurso de lanzamiento de escoba, espectáculo de danza Mercado de Productos Esotéricos, gastronomía Durante el fin de semana del 7 y el 8 de octubre San Joan de las Fones Volverá a vivir el momento más mágico del año Con la Feria Internacional de la Brujería Que llega a la 17 edición plenamente consolidada como uno de los encuentros más importantes del panorama catalán de esta temática Que esto se mantenga vivo, así que viremos a descubrir todo el misterio entre todos Gracias por decirlo Este año la Fira está dedicada a Estados Unidos, concretamente al misterio de Salim Y al nacimiento del mentalismo Las seves paradas aquí también lo saben Que han de procurar todo el año productos Que venen aquí, que venen muy aviat Que han de parar la parada Que han de vetllar porque puedan estar en condiciones Que sea bonito y sobre todo vender Que es lo que interesa O sea, ya sabéis que después he de ir a comprar Todo esto nos ha caracterizado Nos caracteriza este prato El clato de la infancia Espectacular Los juicios de las brujas de Salim Fueron una serie de procedimientos legales Que tuvieron lugar en Salim, Massachusetts Entre 1692 y 1693 Y que ocasionaron la muerte de 20 personas inocentes Acusadas de brujería y el bilependio de más de 200 Más inicialmente estos procedimientos se basaron en los reformes de niñas Que afirmaban haber sido perjudicadas por los ejercitos de ciertas mujeres Que acusaban de brujería Por otra parte, a los mentalistas les gusta fijar el inicio de su arte En 1848 cuando se corrió la voz por A.D. Ville en Estados Unidos Que las hermanas Fox se comunicaban con el espíritu de un quicalleire Que estaba enterrado bajo su casa En realidad ellas fingían los ruidos que supuestamente hacía el fallecido Pero dado el éxito de su espectáculo Inventaron el Owi-Ha Y pusieron de moda el espiritismo Lo que provocó discusión corrosiva en los periódicos En torno al magnetismo y la claridencia En torno al planeta En una medalla de Radio Perfecto ¡Gracias! ¡Gracias!